No Sadie y yo podemos hacer pasto Soy cinturón negro en lo que se refiere a cortar el pasto ¡Queso! ¿Qué? ¿Qué? Estoy en una tienda de rosquillas, hay una oferta de todo lo que puedas comer por un dólar Leche de chocolate, ilimitada ¡Las pajas! ¡Eso es! Esto es todo, estamos empatados para la victoria El malo Duncan está conduciendo a Lindsay Yo esquiaré por los Cs Ganar es inevitable Adiosos Cs Y caras en el retrete ¡Hola! Harold el Sus ¿Tú dijiste que habías traído una colonia de hormigas rojas? Sí Descnó incóndto Si En cuanto a un tan Amén ¿LaBIT��